El abuso sexual no se habla, se debería hablar, se debería conversar, hay temas que la violencia contra la mujer se debería dar las plataformas de estas mujeres, porque no podemos llegar al punto de que existan los feminicidios, hay muchas denuncias previas a un feminicidio, algunas veces las víctimas denuncian cinco veces, seis veces, y tenemos que ayudar, o por lo menos darle las plataformas a estas mujeres para defenderlas, ¿no? Que alguien les crea, en mi discurso ayer mencioné eso, que yo sí les creo, y si es que en algún momento, y yo soy muy abierta también con mis seguidores, si necesitan de mi ayuda, si necesitan que yo haga algo por ellos, yo lo haré, y si ellos no lo pueden decir, entonces seré su voz, y seré la que ponga la cara y diga, necesitamos ayuda para esta persona, necesitamos que les crean y que investiguen los casos, ¿no? Me gustaría también trabajar mucho de la mano con la ministra de la mujer, en este caso.